Jóvenes realizan jornada de limpieza y recuperación de lugares turísticos abandonados por la pandemia. Provistos de bolsas y el amor a la naturaleza, un grupo de jóvenes del colectivo Wakumay Ancash, que significa Abrázame Ancash, iniciaron la limpieza del mirador turístico de Rataqueno, a que a lo largo de la pandemia no se le dio mantenimiento ni conservación. Gran cantidad de basura y desperdicios plásticos fueron recogidos a lo largo del trayecto hacia la cima de la loma que domina la ciudad de Huaraz, muy visitado por turistas nacionales y extranjeros, ya que es un mirador natural de donde se puede apreciar la majestuosidad de la cordillera blanca y la ciudad en toda su magnitud, además de ser un lugar de entrenamiento para los deportistas citadinos. Mucha basura, ¿no? No hay conciencia. Sí, mayormente las personas vienen por ese turismo y mientras van subiendo, van dejando todo, pues no, y no les cuesta mucho devolver lo que traen. Y eso está mal, porque es un lugar turístico y deberíamos de respetar. Esta campaña se llama Recuperemos el mirador de Rataqueno. Como ves, hoy ya se está haciendo el lijado, resane de la cruz, con el aporte de la colectividad, nuestro colectivo Wakumay Ancash, la gerencia de recursos naturales y la Cruz Roja, que también ellos han estado colaborando, de paso en el recojo de la basura de toda la zona, y es algo que incomoda, porque hace dos semanas también hubo otro colectivo que vino a limpiar, y la gente sobre eso deja su basura, no son conscientes. Pero esta campaña va a continuar definitivamente. Así es, esta es la primera campaña de muchas, porque lo que queremos es recuperar puntos turísticos, puntos paisajísticos, así como somos críticos de las autoridades, también tenemos que aportar y colaborar con el mantenimiento de la ciudad. Se recogieron más de 15 bolsas de basura, donde se unieron jóvenes voluntarios de la Cruz Roja y familias que se sumaron a la jornada. Corren a los ciclistas, a las personas que vienen al mirador, a decirles, oye, traes tus cosas y devuelve tu basura a tu casa, porque esto no es un basurero, esto es un mirador, es una área donde tenemos que reacreonarnos, para poder divertirnos, pasarnos una mañana, un relax, un momento de desestrés, entonces llamar e invocar mucho a la gente. Tenemos cantidad de basura y tenemos gente todavía recolectando basura. Asimismo, se inició la limpieza y lijado de la Cruz de 15 metros de altura, ubicada en la cúspide del mirador, mantenimiento que culminará con el pintado gracias al aporte de instituciones, personas y organizaciones solidarias, además de su iluminación que se concretará en los próximos días. Agradecer, porque hay muchos vecinos que han aportado con materiales, pintura, arena, cemento, yeso, y hacemos un llamado para el sábado 19, que los que quieran aportar y colaborar puedan venir con sus brochas, sus rodillos, y para que hagan un ato simbólico de pintar la Cruz, eso es lo que nos falta para el siguiente sábado 19. Claro, no solamente la Cruz, sino también el complejo, ¿no? Ahí para que recuperarlo, porque está todo completamente abandonado. El tema, como es una propiedad privada, se conversó con el dueño Luis Nava Santillana, y hay que coordinar para que esto se recupere como un punto turístico. Llamar a los empresarios que quieran asumir el local, reparar o refaccionar y ponernos en un restaurante, una discoteca, para que esto tenga vida a las 24 horas. La iniciativa juvenil busca la recuperación de los lugares turísticos en los alrededores de la ciudad de Huaraz, ante la desidia y desinterés de las autoridades locales. ¡Vamos a Huaraz, te quiero irnos!